El tema no pasa por nosotros, sino cada compañía aérea tiene su reglamentación. Yo sé que Aerolíneas Argentina incluso han estado mandando información que van a devolver el dinero en el caso que quieran los pasajeros. Muchos pueden reprogramar su viaje, el pasajero queda abierto por un año, ¿no es cierto?, en algunos casos. Y lo demás, depende de los operadores, si quieren reprogramar su viaje. Nosotros hasta ahora tenemos pasajeros saliendo para Turquía, por ejemplo, el 30 de marzo, y no nos han pedido cancelación ni postergación, nada. Sí, algunos que estaban por señal para Europa que quieren esperar un tiempito, o sea, ver unos meses, qué pasa. Lo que no piden más es nada que sea de Asia, por ejemplo. Asia nada. Pero Europa sí todavía, no sé si porque es muy reciente este tema de que surgió en casi todos los países de Europa, pero sí, siguen consultando. Yo creo que si quieren reprogramar el viaje no hay problema. O sea, los aéreos no hay problema, lo pueden dejar abierto hasta un año. Y con la parte terrestre, bueno, ahí sí, es un caso especial, hay que consultar para cada caso. Creo que no va a haber problema porque es un caso muy especial, o sea, es un problema mundial, digamos. No se reciben turistas chinos en la mayoría de los países de Oriente y de Medio Oriente, y por supuesto acá tampoco, ni en todo el mundo. Y el miedo a la pandemia existe, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, a los que nos preguntan, y depende de dónde van, están yendo. ¿Hay viajes que han suspendido por esta situación? Cruceros que se han suspendido, sí. Y por supuesto todos los viajes a China, a Taiwán, se han suspendido.